Viernes de la terciava semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Cuando se iba de ahí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y recaudadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Él les escuchó y contestó, no tiene necesidad el médico, los sanos, sino los enfermos. Vayan a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo, a quien el Evangelio de Marcos llama Leví, se identifica como el pecador llamado por Jesús. La vocación de Mateo es muy significativa. Jesús elige a un recaudador de impuestos, a un publicano que está al servicio de Roma, que es la potencia ocupante. Y como todos los recaudadores de impuestos, con muy mala fama entre el pueblo, Jesús le da un voto de confianza sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo, que significa don de Dios en hebreo, le sigue inmediatamente dejándolo todo. La vocación es una forma de sanación. El que es llamado es perdonado. La llamada soberana de Jesús lo hace pasar de la esclavitud del dinero a la libertad del seguimiento. Jesús ha sido comensal en la mesa del pobre y del pecador. Hizo de la comida compartida con todos, sin distinción, uno de los símbolos más expresivos de la novedad del reinado de Dios que proclamaba. De ahí el escándalo generado por la práctica de convidar o dejarse invitar por recaudadores de impuestos y pecadores, personajes mal vistos por las élites socioreligiosas. El gesto mismo ya es un desafío a las barreras y a los valores humanos. Ante Dios nos quiere mostrar el texto Todos somos iguales, pecadores necesitados de su misericordia y de su pan de vida. Como era de esperar, su reputación entre la clase social y religiosamente correcta de su tiempo cayó por los suelos. Jesús tiene el valor de repetirlo y acepta el apelativo de borracho y comilón, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Asimismo, utiliza las comidas como ocasión para invertir las relaciones piramidales de la sociedad de su tiempo, tanto por los invitados que se eligen, pobres y marginados, como por la valoración de los servidores. Y también utiliza la comida en común para cambiar los modos de juzgar y de actuar que marginaban a los pobres de la mesa de Dios y de los hombres. Atendiendo a la acogida que Jesús hace de los pobres, marginados y enfermos, se ha llegado a decir que a Jesús lo mataron por el modo en que comía. También se ha afirmado que la esencia del cristianismo es comer juntos. Este pasaje, pues, nos da estas grandes enseñanzas de cómo el evangelio debe llegar a todos, incluso a los pecadores, los más alejados. Ellos tienen hambre también de Dios y pueden convertirse hasta mejor que los que se sienten cerca. Por eso debemos ir a evangelizar a los más alejados y pecadores. Encontraremos personas como Mateo con gran disponibilidad para poder seguir a Jesús. Y por otro lado, la importancia de saber comer en comunión, en comunidad, donde nadie es más ni menos. Somos hermanos en Cristo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.